I already know my sister Melania Trump, esposa del presidente, Donald Trump tuvo que enfrentar el escándalo tras darse a conocer que alegadamente Trump sostuvo un romance con la estrella Stormy Daniels. La primera dama llegó por separado al discurso del Estado de la Unión que ofreció el presidente frente al Congreso de los Estados Unidos, el 30 de enero de 2018. ¿Por qué? La primera dama alegadamente llegó primero al Capitolio a atender a los invitados especiales, dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders a CNN. Esta acción provocó que incrementara los rumores de que Melania estaba molesta, tras el reportaje de The Wall Street Journal revelar que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, habría pagado 130 dólares a la estrella Stormy Daniels para que Guadalara silencio sobre el afer. Edit Post ¡Suscríbete al canal!